Música Hola amigos, muy buenos días. El día de hoy, este, quise grabar, grabar un poquito el día de hoy, este, al amanecer. Está un poco, este, no está, este, nublado, está un poco el cielo despejado. Entonces yo quería que vieran cómo se mira el amanecer por ahí. Por ahí sale el sol, ahí donde se ve ese, por ahí, ahí sale el sol. Yo creo que ahí viene saliendo. Por ahí viene saliendo el sol. Miren cómo se mira de bonito, desde allá arriba. Ok, ahí así, miren. Está haciendo un poco, o está haciendo frío, más que nada está haciendo frío. Miren. Yo estoy hasta aquí, abajo, hasta abajo, hasta abajo, estoy yo. Miren. Cómo se mira el alrededor, miren. Por ahí está la fuente. Miren. Por ahí está la fuente. Estos son los edificios donde estamos nosotros trabajando, miren. Ahí están los edificios. Ahí estamos trabajando. Ahí se ve, la fuente, desde allá arriba, miren. Miren, desde allá arriba se mira la fuente. Entonces, entonces, bueno, le mando saludos a cada uno de ustedes que andan, que los que ven mi video, más que nada. Siempre, gracias por el apoyo. Siempre, siempre, yo siempre me gusta agradecer. Como va la canción ese del, no sé cómo se llama, el que la canta. Agradecidos con el de arriba, con el de más arriba, con el todopoderoso que siento mi socio, mi mejor amigo. Así. Ajá. Así. Entonces, va para abajo. Yo ya estoy al 100, ya estoy al 100. Ya tengo, ya estoy vestido para, listo para la acción, para trabajar. Miren, ahorita me van a ver, estoy por aquí. Miren, aquí estoy. Voy a bajarlo un poquito más. Yo aquí estoy. Miren. Miren, aquí estoy ya vestido. Miren, según, según yo, eh. Vamos a levantar la cámara hacia arriba. Para que, para bajarlo más. A ver. Vamos a hacerlo para acá. Vente para acá, vente para acá, vente para acá. Aquí vamos a bajarlo un poquito para verme mejor. Miren. Aquí estoy. Miren, según yo, pues está haciendo frío, ¿no? Mucho frío. Miren, yo siempre, yo no sé por qué, siempre me gusta usar short. No me gusta usar pantalón, entonces me gusta usar siempre short. Y me está dando un frío de la patada en mis piernas. Qué pierna, ¿no? Qué piernota, ¿no? Entonces, me está dando un frío en las piernas. Pero dicen por ahí que lo más importante es la parte, las pelotas, porque eso es donde hace más, pega más el frío. Entonces, ahí sí está bien cubierto. Miren, ya tengo mi sudadera para el trabajo, porque este se preocupa siempre para el trabajo. Y también, este, pues mis zapatos del trabajo, ya estoy listo. Nomás que dije, se me ocurrió la idea de, dije, voy a grabar un poco de donde sale el sol, porque el día de hoy está despejado, o sea, no está muy así como nublado, no está, está despejado. Entonces, este, dije, voy a, voy a grabar un poquito a las alturas. Si se dan cuenta, mira, ahí está la fuente. Voy a tratar de hacer un poco más la cámara para que ustedes la vean. A ver. Vamos para acá, para acá. Vende para acá, vende para acá. Vende para acá. Por ahí. No, 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 ahí. Aquí, no sé si se logra ver la fuente, miren. Ahí se logra ver la fuente atrás de mí. Ahí está la fuente, miren. Ahí se mira. Y aquí, aquí ya marca que ya no tengo batería. No sé si se logra ver. Ahí marca que ya no tengo batería. Entonces, aquí, yo puedo agarrar el dron de aquí abajo, porque aquí está enfrente de mí. Agarro el dron y lo apago. Ok, así es que cuídense mucho. Bendiciones.